Si estás viendo este vídeo es porque no te has preparado antes con el otro pedazo de vídeo que te dice preparativos, en plan tío, bueno mira, dos días te quedan, dos días, o puede que menos, depende de cuando veas este vídeo, así que más te vale aprovechar el tiempo tío, como mínimo para borrar los shaders, vale, así, sí, no hay tiempo ni para la intro, vamos a pasar por todo eso que necesitas saber para prepararte bien para temporada del simbiontia, así que, vamos allá. ¡Gracias! Comenzando con los avisos de Bungie más recientes, nos dijeron que si obtenemos los títulos elegido, conquistador o impecable esta temporada, tenemos que reclamarlos y equiparlos para evitar que se eliminen, es decir, puede haber algún tipo de problema que haga que se eliminen, así que por favor equipadlos antes de que termine la temporada, si los habéis obtenido, y por cierto, si no habéis obtenido el título elegido, todavía os recomiendo hacerlo cuanto antes, porque hay algunos triunfos que es posible que no puedan completarse el resto de la temporada. Ya veremos, vale, porque en principio gran parte del contenido se queda hasta fin de año, vale, hasta 2022, pero es algo que os recomiendo en cuanto al título en particular. Luego también podéis ir a la página de recompensas de Bungie y reclamar todas aquellas que no hayáis conseguido, porque como veis hay muchas que sí tienen una fecha límite, como la del 11 de mayo, vale, así que iros a la página de Bungie.net, ingresad vuestra cuenta y canjead todas esas recompensas que tienen fecha límite. Luego aquí podéis ver las fechas y las horas de la descarga del 11 de mayo, vale, podréis ir al link abajo en la inscripción para visitar esta semana en Bungie con esos horarios por si queréis traducirlos a vuestras horas en particular. Ahora, uno de los cambios más importantes la próxima temporada, si no el que más, es que van a retirar la caducidad de las armas y armadura y cualquier cosa que haya llegado al nivel máximo se va a poder seguir subiendo de nivel, salvo lo que ya caducó. Respecto al nuevo sistema de nivel nos dijeron, a partir de temporada del simbionte solo aumentaremos el límite de poder en 10 puntos para las temporadas que no vengan con una expansión nueva, es decir, si alcanzáis el nivel de poder máximo en temporada 13, cuando salga la siguiente temporada os encontraréis a tan solo 10 puntos del límite de poder hito. Ese aumento de poder debería resultaros familiar si jugasteis temporada del alba, por ejemplo, así que sí, será menos difícil llegar al nivel máximo la próxima temporada. Ahora, pasando al resto de consejos, completad todos, todos los desafíos que podáis para haceros con todo el polvo luminoso antes de que quiera la próxima temporada para gastarlo en esos ricos nuevos cosméticos. Por cierto, esto lo grabé hace tiempo, por eso veis que no lo tengo pero ya lo tengo prácticamente todo hecho para poder gastar ese polvo la próxima temporada, igual que el sello, ya lo tengo completado, os estoy enseñando algo de gameplay anterior. Pero pues eso, os recomiendo completar el sello y equiparlo antes de que termine la temporada, como ha dicho Bungie, para que no se elimine y para que no tengáis ningún tipo de problema. Luego, respecto al pase de temporada, os recomiendo guardar todas las recompensas posibles para reclamarlas la próxima temporada desde la página web que veis de fondo en pantalla. Os voy a dejar un link abajo en la descripción y básicamente esta os permite reclamar todas las recompensas que conseguisteis la temporada anterior pero que aún no reclamasteis y solo funciona con la anterior. Así que si os quita cualquier cosa de temporada de la caza, cogedlo ya de ya y luego guardad el link o el vídeo para reclamar las recompensas de temporada de los elegidos cuando comience la temporada del simbionte. También los engramas de reverso, exóticos y armadura son de lo más útiles al inicio de temporada para subir de nivel. Así es que no se actualiza. Así que guardad todo eso por si toca algo nuevo. De cualquier modo no perderéis nada del pase y lo podréis reclamar desde ahí. También recomiendo mejorar al máximo un martillo de demostración. Tener todas las recompensas posibles antes de que termine la temporada. O sea, tenerlo bien ready. Porque como he dicho, muchas de las cosas y actividades se mantendrán hasta Reina Bruja. Probablemente el martillo y el reconfigurador prismático, los engramas umbral, se van a quedar. Así que lo ideal sería tenerlo todo al máximo antes de comenzar la próxima temporada para empezar bien. Ahora, hablemos de ahorrar y apilar materiales. Para empezar, ya no es necesario que mejoréis piezas de armadura o armas, ya que la próxima temporada habrá un nuevo nivel máximo. Así que os recomiendo guardar todos los siguientes materiales. Que son lumen, fragmentos de leyenda, núcleos de mejora, módulos de mejora, prismas de mejora, fragmentos ascendentes, materiales planetarios consumibles que otorguen lumen, núcleos, etc. Fichas de vanguardia, crisol, bueno de hecho le da crisol, ya me entiendes. Bueno, ya no hay. En cuanto a componentes del armero, también está bien por si hay nuevos mods la próxima temporada. Estandartes de incursión, botín de conquista por si añaden nuevas armas, polvo luminoso y plata para los nuevos cosméticos de la próxima temporada. Fragmentos de espectro, cifrados exóticos y todo lo que podáis. Y guarda tus valores, que nadie te cambie, sé tú mismo. Ahora, como truco, también podéis comprar montones de sparrows o cosméticos exóticos en colecciones y guardarlos en el depósito para tener lumen. Esta sparrow, el otro lado, es una de las mejores, ¿vale? También hay una nave y otro creo que una carcasa. De hecho hay más cosillas, la nave de la derecha, Turbo Anseries, creo que también funciona. Básicamente te permiten comprarlo a un precio y luego te lo devuelven casi casi todo, ¿vale? Así que es una muy buena forma de guardar lumen cuando estás al máximo y estás consiguiendo lumen y no te lo guardan, básicamente. Así que compras unas cuantas y sigues farmeando. También borrar cosas innecesarias del depósito. Lógicamente todo eso que está cogiendo polvo y que no lo vas a usar, bórralo ya, ¿vale? Y estate bien ready para empezar la próxima temporada. Y muy atentos, los shaders también, ¿vale? Y en cuanto a los shaders os recomiendo borrarlos ya, ¿vale? Ya o mañana, ¿vale? Antes de que empiece el mantenimiento de la próxima temporada, ¿vale? Para que no os pille por sorpresa. Así que sí, o sea, 100% vais a sacar montones de materiales, fragmentos, lumen. Así que así estaréis bien preparados para la próxima temporada y no os los quitarán, ¿vale? Porque os recuerdo que básicamente os lo quitan a principios de próxima temporada, los shaders. Porque cambiarán, ¿vale? O sea, estarán desbloqueados permanentemente. Así que aprovechad todos sus materiales antes de que os vuelen. También recomiendo checar la araña para farmear otros materiales si te sobran fragmentos de leyenda, ¿vale? Si tienes 1000, por ejemplo, puedes comprar al menos para tener 100 unidades de cada material. Eso sería lo mínimo recomendado. Y ahora pasando a contratos, desafíos y recompensas que guardar. Prácticamente todas, ¿vale? Los contratos semanales son los que más recomiendo. Y puedes obtener semanales de Europa, el Cosmódromo y la Luna. También de Caza de Pesadillas, por cierto. Los de Juegos de Guardianes es posible que cuenten también. Yo personalmente los voy a guardar. A ver. Los de Estandarte y Hierro, si es que aún los tienes, también recomiendo guardarlos. Los contratos diarios que puedas. Y luego si te queda espacio, pues, algún repetible. ¿Vale? Y luego completar desafíos de todo tipo durante la semana para tenerlos ready para la próxima semana. O sea, el objetivo es tener el inventario repleto de contratos completados. Si podéis, con los tres personajes. Priorizando tener todos los contratos semanales posibles. Los del Estandarte, si es que los guardáis aún. Los diarios. Además también de la última semana completar todos los desafíos. Como el de Hawthorne, Zabala, el Nomada, Shaxx, el Armero, etc. Sin reclamar las recompensas. ¿Vale? Para que os las den la próxima temporada. En cuanto a los que juguéis, pruebas de Osiris o no. Bueno, básicamente os recuerdo que este fin de semana están dando cañones de mano. En la tercera, quinta, séptima victoria. Y como impecable experto, ¿vale? Así que hacedos con ello. Porque muy probablemente la próxima semana. Bueno, perdón. Sí, semana y temporada. Cambien las recompensas y ya no se encuentran en rotación. Es posible, ¿vale? Así que os recomiendo eso. Igual que Precio Sombrío. Que está actualmente como caso. Y la próxima temporada desaparecerá. ¿Vale? Y ya veremos cuando regresa. Pero por ahora, si no lo tenéis. Os recomiendo haceros con él antes de que desaparezca. Luego. Ah, y por cierto. También habrán tres nuevas armas de Ocaso. Que regresan de Destiny 1. Ya hablamos de ello. Checaos otros vídeos. Pero, continuando con los consejos. Al iniciar la nueva temporada. Recomiendo que os aseguréis. Tener un espectro. Con el modificador que aumenta la experiencia en más 12%. Y también, por cierto. Reclamar el artefacto de temporada antes de entregar los contratos. Para una mayor eficiencia y un mayor boost de nivel de poder. Y luego reclamar las recompensas del pase de temporada de los elegidos. Desde la web. Tal y como os expliqué. Os dejaré el link en la descripción. De nuevo, también recomiendo informaros. Sobre todo lo que se viene. ¿Vale? He subido montones de vídeos noticiarios. ¿Vale? Y podéis checarlo todo para estar bien en redes. O si no queréis espolearos por mí perfecto. Pero bueno, al menos con esto que os acabo de mostrar. Pues ya estaréis bien preparados. Finalmente, ¿cómo no? Compártelo con tu escuadra y tu clan. Para tener a toda la escuadra bien ready. Porque también llegará cámara de cristal. ¿Vale? Está a la vuelta de la esquina de tu equipo. También debería estar bien ready. Así que esos son mis consejos. Aprovecha este par de días que quedan. ¿Vale? Y si se os ocurre cualquier otra idea. Dejadla abajo en los comentarios. Pero creo que lo he reunido todo. Así que... Ahí está. Bendiciones. Preparados bien para la próxima temporada. Que se viene lo bueno. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos otros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros dudas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.